Hola, soy María Eka Rascal Muñoz, pediatra infectóloga, alergia e inmunología y les quiero hablar del coronavirus. ¿Qué podemos hacer para mantener la higiene de nuestro hogar? Podemos limpiar las superficies, sobre todo las superficies de alto impacto donde estamos mucho tiempo, como es la cocina. Cuando freguemos, fregamos nuestros enseres, nuestros cubiertos, platos, los escurrimos, tenemos que estar pendientes de que nuestra cocina esté siempre limpia. Las áreas de dormitorio, mantener siempre sus sábanas. Si hay pacientes o hay gente que tiene infecciones de tracto respiratorio superior o síntoma, podemos utilizar el atomizador diluido con el agua oxigenada para ir refrescando esas sábanas y poderlas cambiar consistentemente cuando el paciente ya vaya recuperando.